Las listas de casamientos son una de las especialidades de Hiper Wally que propone desde cada una de sus secciones de la planta alta excelentes opciones de elección para los novios en vistas de la conformación de su nuevo hogar. La sección de textil para el hogar ofrece desde la blanquería alternativas de muy buena calidad que incluyen acolchados, fundas, mantas, pie de cama y alfombras para armar juegos o efectos de contratono. Al momento de ambientar el cuarto de baño las opciones son múltiples y variadas. Cortinas de baño, alfombras, toallas y toallones integran una lista de objetos a los que se suman set de piezas de acrílico, porcelana y losa que mantienen el orden en un ambiente muy utilizado. Los petit muebles son piezas de decoración que se adaptan a espacios que proponen livings y comedores, mesas ratonas, pares de sillones, mesas auxiliares y de arrimo, como así también rack para audio, tv y dvds. A la hora de decorar el abanico de posibilidades es inmensamente amplio y atractivo y el listado de opciones admite cuadros, lámparas, cerámica artística y objetos clásicos y también de linas de vanguardia. Finalmente el bazar es una de las secciones en permanente renovación con las últimas tendencias en vajillas para las cuatro comidas, las mejores marcas de cristalería y porcelana y todo lo clásico de acero inoxidable que se traduce en cubiertos, baterías de cocinas, además de bandejas y fuentes. En catamarca 823 hipergoli, verdaderos expertos en listas de casamientos.